¡Nos leiremos de esto! Este episodio llega gracias a Diplomático, Envíos Pack Forward, G&G Boutique, Banca Amiga, Banco Universal, King's Painters Y a todos ustedes que colaboran con nosotros en Patreon.com slash nos reiremos de esto Ella, Marín Él es Alex Goncalves Y ustedes, Acierto y Pablo Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos en tu podcast de Código de Confía Seguimos siempre rindando con Ron Diplomático El Corazón del Ron Y aquí los caramelos de Cianuro Bienvenidos muchachos Salud Bebeche Se llegó, vale, se llegó Caramelo y Cianuro El chiste lo teníamos... Desde la semana pasada Exacto Alex lo concibió y le pareció que era una genialidad como para decirlo hoy Entonces, a continuación Desde que son un dúo Dale otra vez, dale otra vez que no les habías avisado que era un chiste Bienvenido Caramelo y Cianuro Es que los grupos que nosotros admiramos son dúos realmente ¿Verdad? Claro Chino y Nacho Gualberto y Barreto Claro El gran desclásico El gran desclásico del humor Gualberto y Barreto no pasa de moda También te lo tenemos preparado de la semana pasada Claro, venimos con nuestro arsenal de chistes también Nosotros atacamos Venían preparados Este es el humor que se maneja acá Eso va a ser como... Mira, desde que comenzó la transmisión para los patroncitos El hacier, hacier, atrapa mi sostén O sea, esa vaina Qué original Qué original ¿Cómo surgió? Es una buena historia Por favor Porque cuando yo estaba pequeño en el colegio Me decían brasier Entonces me hacían bullying Marico, o sea Full circle Claro Si del cielo te caen limones De bolas Si del cielo te caen limones Póntelo Aprendes a hacer limonada Ala Aparte que sí Es una historia de superación ante la adversidad Del bullying Colesial Caraqueño De hecho el camión que tenemos en Caracas Está lleno de los brasieres que los recogía Yo le he visto Era una de las funciones del chofer Oye, recoger Yo le he visto Mantén la tarima limpia Entonces él decidió guindarlos alrededor Bueno y realmente El olor El camión Después entonces está todo lleno de cientos de sudor Lo que te iba a comentar Porque Cuando logramos va a salir Los sostenes no son de las piezas que más lavamos Y además Bueno, casi todas Yo las lavo Saltando y frutando Claro Yo los lavo todos los días Hay gente que prepara sostenes Literalmente para ese momento Yo va con número telefónico Que tiene dos Pues el que tiene puesto Y otro que tiene Ahora manda con OnlyFan Y se le dio una vez Se veía más Yo creo que los sostenes Estaban más caros Y también los tiempos están Están más duros Bueno, a lo mejor uno que ya no te queda Mira, ya Jesus acomodó la portada Caramelo y cianuro No regresemos de esto Mira, que así es que se pegue más al micrófono Y Paul dice Así es, pégame Paul, guárdate Mira, yo he tenido la suerte De presentarlo en múltiples ocasiones Y yo he visto Yo sí he visto Porque los Roddy Ustedes pueden matar tigres luego Vendiendo Ropa interior Era una gran oportunidad de negocio Que me parece que se dejó pasar Pero no se quedan pantaletas Y ni sostenían el caramelo A veces te tiran un interior Mientras esté limpio No hay problema No hay rollo No hay problema No, alguna vez sacamos, ¿no? Una línea, ¿sí? Para niños, sí que tenía como Creo que atrás No sé dónde te decía Decía el primer logo de los caramelos ¿Qué? Eso debe ser una reliquia así Súper clásico ¿Quiénes las tengo? Alguien las tenía No me acuerdo Es mal, las tengo puestas En este momento Casualmente Mira Están en gira Están acá en los Estados Unidos Pero Pero ¿Hacen vuelta? ¿Todavía faltan aquí show Y regresan a Venezuela? ¿O van a Puerto Rico? Es la cosa No, estuvimos en Puerto Rico La semana Hace dos semanas Tocamos ayer Ayer, anteayer La fin de semana pasada Aquí en el Filmor Primera vez que tocamos en el Filmor Increíble teatro Bueno, ¿no? Fue uno de los sueños, ¿no? Al día siguiente fuimos a Orlando Y nos falta Atlanta Este viernes Volveremos a Venezuela A hacer unos compromisos Y posiblemente en noviembre Haremos en Nueva York Washington Un par de ciudades más Que quedaron por ahí Nice Sí, muy contentos Y ahora que son un dúo Pues supongo que Toda la dinámica cambió En cuanto, no sé A grabar Por lo menos Sí, claro Bueno, yo creo que Este disco Y esta Y digamos Esta presentación Es como la culminación De un proceso ya de años ¿No? Y donde nosotros Digamos ya operativamente Funcionábamos prácticamente Como un dúo, ¿no? Hacíamos todas las canciones Grabábamos todo Ya el disco acústico Digamos prácticamente Lo hicimos Este Operando de esa manera ¿No? Y yo creo que Estamos muy contentos De verdad Hemos trabajado súper bien Podemos trabajar Con todos los músicos Que admiramos Que nos funcionan Que queremos La banda suena mejor que nunca No vale Aparte de buscar un trabuco Me tiraron a Sebastián En la batería Son unos saicos Son agentes de sentimiento muerto Dermistatú Bacalao ¿Tú vos, Sebastián? ¿Tú vos, Sebastián? ¿Tú vos, Bacalao? Sí Y vengase para acá Toca muy bien Sí, fue casualidad Estaba llegando a Caracas Y nosotros estábamos buscando Todavía no estábamos Confondo Con los que habían tocado Hasta ese momento Y bueno Ya armando la gira Todo cuadró Y de hecho El Teor Castillo Fue uno de los que nos dijo Oye, está Sebastián Y que te pongo en Dermis En sentimiento Y fue productor De Los Ricos de Caramelo Ahí lo llamamos Fabuloso Mira, de verdad que No nos podemos quejar La banda es increíble Y nosotros muy contentos Con ella Qué maravilla ¿Alguna pregunta que tengas? No, a mí me parece chavar ¿Querías tocar algo? ¿Una cosa? No, tú sabes que yo En la parte de técnica De gente que involucra Las bandas por dentro No es mi especialidad Es que a los fanáticos Les cuesta Cuando hay movimiento De integrante O sea Es como un asunto Obviamente hay gente Que está acosada Con la idea tuya De toda la vida Con el nano Y con Bueno Y hasta con los bateristas Anteriores Y hay gente Y hay gente que todavía Cuando pasan Este tipo de cosas Uno tiene Sienten miedo De que cambie radicalmente Y yo No tenía preocupación Pero cuando escuché Control Yo dije Ah no Entonces sigue siendo Caramelos Sigue siendo Sonando Caramelos Cosa que es buena Pero luego También te dejan Un poco De como que A holgarte Y ve para otros lados Toca a otros lados Entonces es una preocupación Genuina De todo fan Bueno Yo creo que también Pasa algo Con la música Que tú creciste Con la música Que tú recuerdas Cuando te diste Tu primer beso Cuando fuiste Tu primera fiesta Tu primer concierto Eso es muy difícil O es imposible Yo creo De recuperar No Es algo Que son esas canciones Que son esos momentos Esperamos que estas nuevas canciones También signifiquen Cosas para los chamos Que nos están escuchando Pero la palabra clave Es para los chamos Porque es que Hay un tema nostálgico Tú estás hablando De generaciones Como decir No te me metas No yo nunca Yo voy a defender Ajá Por favor Ahora estamos bien muchachos Nos escuchamos bien Yo estoy muy alta Ahora sí estoy bien ¿Qué pasó? Y discúlpenme Pero tenía que resolver Mi asunto edificístico De Doña O sea Así es lo que quiso decir Fue que nuestras canciones Favoritas Son las que vimos Cuando somos chamos Que es verdad Cuando creces nunca Tendrás una canción favorita ya Nunca la superará ¿Verdad? Puede ser algo de eso Para nosotros Fuertes declaraciones ¿Sí? Sí ¿Cuál es tu canción favorita? O sea No la estoy pensando O sea De verdad que sí A ver Que por ejemplo Shakira La Shakira favorita de uno Es la Shakira que uno vio Cuando tenía ¿Y qué dirías tú Que es ese rango de edad Tan importante Como la adolescencia? 13 a 18 Adolescencia 12 a 18 10 a 18 Eso está demostrado Psicológicamente Que son los años Donde tus memorias Tus recuerdos Son los más intensos Y son los Que es un periodo breve De tu vida Que es eso Desde los 12 Hasta los 17 años Que es donde tus memorias Son las más fuertes Y las que te van Se van a quedar contigo Toda la vida Yo creo que la música también Es parte de eso Es muy importante En eso realmente Claro Y también hay muchos Que sobre todo Son muy ingratos Con bandas legendarias Que insisten Y siguen Porque quieren sacar Canciones nuevas Hay gente que no Que no le da chance Que no quiero los hits Quiero los hits Ya no saqué Y ahora los tienen que tocar Al final También los tocamos Y también están disponibles Para todo el mundo No, no estoy hablando de usted Dice la gente Dice la gente He escuchado Es gente adulta La gente habla mucha paz Es gente adulta Hablando de los discos De su grupo favorito Y el periodo De 13 a 17 Ubique el disco Que más le gusta Los demás No lo superan Ojo Pero también hay Decisión de banda Mejor disco de Metallica Ya pasó De bola Bueno Le tocaste Metallica No, pero Metallica es un gran ejemplo Perfecto Lo hemos hablado Con la carrera Que les merecen números Yo los veo muy Muy cercanos Porque Metallica Es una banda Que también Sabes No se dejó meter ahí En un cajón de fans Sino que Yo quiero probar otra vainilla Y les pasó los caramelos Corre mucho riego Yo creo que ese es El secreto De una carrera larga Y por eso Metallica Aquí seguimos hablando De Metallica A pesar de que es una banda Que tiene 40 años No sé cuánto tendrá Una locura Pero porque Yo creo que eso Que no se han conformado Y no se han dormido En los laureles Y siguen en una búsqueda De repente no es Mi banda favorita Pero es una banda Que uno tiene que Reconocerle Que es una banda Hecha por artistas Y siempre Esta es la búsqueda Que nunca termina Y yo creo que Ese es el secreto De tener una carrera De 5, 6, 7 O 10 discos O 12 discos Cada vez que uno hace un disco Uno das tu mejor esfuerzo Das lo mejor que tienes de ti A veces estás triste A veces estás contento A veces estás en un momento fuerte A veces no Para nosotros este disco Nosotros consideramos Que es lo mejor que hemos hecho No solo porque Tenga las mejores canciones Que las tiene Y es el que está mejor grabado El que está mejor producido El que está mejor cantado Sino porque después De tantos años de trabajo Y después de un tiempo Tan difícil Porque para nosotros El 2019 fue un año Bueno Sin contar lo que venía después Te habías quedado corto Nos enfermé Nos separamos De nuestras parejas Tuvimos muchas rupturas También con los Desavenencias Con los managers Exactamente Con los otros miembros Entonces Digamos De canalizar Las energías buenas Y malas Y positivas Y negativas Y los miedos Y las esperanzas En algo productivo Y en hacer algo Que se pueda escuchar Y que sea un documento Y que ahí está Eso es lo bonito De la música También que no No tienes que explicarla Y afortunadamente A la gente Le ha gustado mucho Y yo sé que hay cosas Que son diferentes Como en todos nuestros discos Que siempre tratamos De hacer algo Que sigue siendo caramelos Pero que también Que desconcierte un poquito Eso yo creo que Es bueno O sea que sí es cierto Que sobre todo en la música El despecho El dolor Produce muy buen contenido Si nos vamos Como a ti Bueno Fíjate que Es una de las canciones Que se llama Zombie Love No sé si oyeron El disco Zombie Love Esa la hicimos Yo creo que la terminamos En Colombia Justo estaba saliendo De la De tu enfermedad Tenía todavía Creo que los Transaminasas altas Y creo que Teníamos un concierto La semana siguiente Y no sabíamos Si lo hacíamos Yo tomando cerveza Sin alcohol No podía tomar ¿Para qué sirve La cerveza sin alcohol? Para socializar Para acompañar Saludos Saludos Para aparecer No dormía No podía tomar Ricor también Que es casi Igual o peor Que no dormir Y bueno Fíjate Yo creo que Cada canción La puede inspirar Una situación Que tiene que ver Mucho con la parte Del corazón Buena o mala En este caso Creo que el disco Yo creo que las mejores Canciones de la historia También hablan de amor Las inspiró el amor O de desamor O de desamor Yo creo que funciona Como catarsis Y yo creo que Cuando tienes que Descargarte De alguna manera Y tienes el corazón También así Los sentimientos A flor de piel Cuando eres más Sincero también Y muchas veces Puedes sacar Lo mejor de ti De hecho Nosotros Cuando ya Comenzó la pandemia Que se cerró el mundo Y todo el mundo Con la incertidumbre Y todo el mundo Tan nervioso Nosotros dijimos Bueno Llegamos de Buenos Aires Tenemos un medio disco Estamos en nuestro estudio Maravilloso Por primera vez En tanto tiempo Vamos a estar un tiempo Con nuestra familia Descansando Y nos dedicamos a trabajar Entonces yo creo que Además de tener el tiempo Para producir el disco Que siempre quisimos hacer Digamos que Nos pudimos mantener Ocupados Que era importante Que muchos músicos Se estaban volviendo locos Porque no podíamos tocar Entonces nosotros Digamos que tuvimos Dentro de toda la suerte Que nos tocó En un momento Que estábamos grabando De producir Y en ese punto En ese punto Llegaste tú a pensar Que That's it Caramelos llegó hasta acá En algún momento Tú dijiste O el mundo El planeta llegó hasta acá Todavía Bueno Cada día lo pienso más No sé si fue Pablo El que dijo No Vamos a darle Vamos a seguir O sea No sé Mira Nosotros siempre tuvimos Hemos trabajado Como con una unidad Muy fuerte Y es difícil Explicar cosas Sin hablar mal De los que ya no están De Buenos Pero digamos Que sí sentíamos Que teníamos muchas cosas Que decir Y queríamos seguir Haciendo música Y queríamos hacer Este tipo de disco Que hicimos Que es hacer un rock and roll Pero que no un rock and roll Que sea de guitarra Bajo y batería Donde si tú eres el bajista Y yo no puedo tocar Bajo una canción O tú no puedes O no el tecladista Hay que llamarlo O tiendes Claro Como que hay unas fronteras Muy discretas Y muy delimitadas Donde los instrumentos Más que un instrumento Casi que se vuelven un rol ¿No? Esa no es la música Que queríamos hacer No fue la música Que también Que estábamos aprendiendo A hacer aquí en Miami Que cuando estábamos Erradicados aquí en Miami Empezamos a trabajar en el disco Empezamos a salir Con nuestros panas Que hacen todo tipo de música Pero ninguno hace rock and roll ¿No? Es una ciudad muy musical Pero éramos un poquito Como los bichos raros Pero estábamos aprendiendo Cómo se hace música ahora ¿No? Cómo el estudio funciona No solamente para grabar Sino para producir Y para componer Entonces todos Esos procesos De alguna manera Se fusionan En uno solo Pero si sentiste Que se iba a acabar O no se iba a acabar El mundo En algún momento dijimos Realmente nunca Sigo como Caramelos O hago un disco yo solo Es que lo que pasa Es que Nosotros trabajamos Mitad y mitad Yo creo Definitivamente Y yo siempre lo digo Si yo hiciera un disco solo No sería la mitad De bueno De lo que podemos hacer juntos Y si Pavel hiciera un disco solo Me gustaría pensar Que tampoco Yo creo que la magia Está en hacer Que sea más que la suma De sus partes Y los mejores equipos Son de dos personas ¿Verdad? Ustedes lo pueden decir Esas sí Porque estas son dos No increíbles No pero fíjate Lo que nos pasó Nos pasó aquí Que llegamos a Miami Y queríamos Estaba un poquito De falta de inspiración Después del último disco Que grabamos Digamos con la banda Que tú conociste El disco 8 Y comenzamos a hacer música Para otros artistas Aquí tengo Lo que Lo que Lo que ¡Ay! ¡El CD's! Los CD's Bueno Por ahí viene el vinilo Por ahí viene el vinilo De control Eso te iba a preguntar Ya de una vez Son cinco meses de espera Ahora los vinilos Todo el mundo quiere Grabar su música Imprimirla en Estás en lista de espera Pásate un vinilo Estás en lista de espera Creo que en En mayo Ya viene O sea en mayo Empieza la Mandamos los files Y creo que en octubre En octubre va a estar Sabes que En este programa A mí siempre me gusta Como Recordarle un poco A gente Capaz Se le va olvidando Coño Lo que significa Caramelos de Cenuro Para todo venezolano Coño Te voy a decir una vaina Caramelos de Cenuro Es considerada La banda de rock Que logró Ese Ese asunto De volverse comercial En el buen sentido O sea Llamar Que banda O sea Que marcas Invierten en ustedes Eso no pasaba Antes de los Caramelos de Cenuro O Destello Sobre todo capaz De Me puede ser De su república Y tal Pero tú Ustedes caramelos Fue duro O sea Empresas como Pepsi Polar Que se yo Empezaron a hacer Ustedes hacer Imágenes Esa vaina Coño Era inaudito Antes O sea La industria musical Venezolana Era muy conocida Por el merengue Por el reggaetón Por la cosa Y los caramelos Y los ídolos De la generación Exacto Los cantantes De aquella época Los ídolos De esas generaciones Que son Individuos Solistas Sí Sí Bueno Yo creo que Tratamos de hacer Lo mejor que podemos Cada vez Yo creo que Una buena canción Es lo más importante La mejor canción De la vinotinto La hicieron ustedes Gracias 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 Qué bueno Aunque De muchas canciones De la vinotinto De la caramelo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Totalmente No nos vayan a odiar A nosotros No chicos No no lo dios Es una realidad Si me hacía el favor Humildad Otra cosa Que esta si lo he dicho Yo en redes sociales Múltiples La mejor portada De cualquier disco Venezuelano Para mí siempre ha sido Mi Mujerzuela O sea Este disco Lo dice todo Esta portada Lo dice todo Mi Mujerzuela Es una maravilla Y obviamente Esto es como Aquí hay un Parte Agua Sobre todo para ti No Esto es un asunto Que vengan Vienen de Araquiri Que es un disco Que es muy querido Quiero que sepan Que Alex jamás Había dicho Parte Agua En el podcast No si Lo había dicho Como dos episodios Es que yo no te escucho Te tengo que escuchar Ok Perdón Pero por ejemplo Es un watershed Exacto Si 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 Un antes y un después Ok Pero yo fui Desmaldito Pero yo te voy a decir Una cosa Yo fui del team Que amé Araquiri City Obviamente Hasta el final Pero cuando yo escuché A mi mujer Se le decía Pero aquí hay buenos temas O sea yo no entendía Cual era Sabes El arena La arena Que había No Obviamente hay canciones Aquí que yo Muy extraño Escucharlas en vivo Pero Esta vaina Era increíble Y aparte Empezar a escuchar Bandas nacionales En los quemaditos De Okumare Sabes De Cuyagua Marico Esto También fueron ustedes Así medíamos el éxito Así medíamos el éxito Exacto Sí se medía Sí, sí, sí Claro Uno no sabía Felicitar al pana O la policía Así medías el éxito Que estuviera un comediante En los quemaditos Una banda Sí, verdad que sí Un orgullo extraño Pero es verdad que ¿Cómo se mide el éxito ahorita? Un antes y después Para nosotros ese disco ¿Cómo se mide el éxito ahorita? O sea porque Entiendo que antes Vendías discos Ahora es como Ajá En reproducciones En streaming En reproducciones de YouTube En cantidad de comentarios positivos O sea ¿Cómo lo sientes como artista Más allá de la parte económica? ¿En centímetros o en pulgada? En pulgada, por favor Que ya yo no pienso en centímetros Oh my goodness Oh my God Fíjate, hay mucha gente que dice Que los likes no venden Gracias No venden ticket, ¿no? Ajá Y obviamente, claro Uno tiene su recaudadora digital Te llega un cheque mensual Por la reproducción de canciones Por los derechos de autor Derechos de autor Y la reproducción de canciones En las plataformas digitales ¿No? Por YouTube Por Spotify Apple Music, ¿no? Yo creo que Por ahí mides, digamos En cuanto a reproducciones Pero Fíjate que estos conciertos Que hicimos acá Que fueron soldados Los últimos tres conciertos Yo creo que había mucho Mucho Incertidumbre, ¿no? Porque después de Bueno, empezamos a trabajar Como dos Veníamos de un disco Cambiamos de management ¿No? El mundo se detuvo Veníamos a hacer un video Con coreografía Con coreografía Entonces Bien, deja ver Creo que No te voy a decir Que uno tiene inseguridad También, ¿no? Uno tiene muchas inseguridades ¿No? Con Buricol Con Buricol Y bueno, los tres conciertos Nunca habíamos hecho tres conciertos Así en las tres ciudades Que vimos hasta ahora ¿No? ¿Hace la coreografía en vivo O no la hace? No la quieren hacer No la quieren hacer No la quieren hacer Es el único problema Que hemos tenido Montando la banda Y yo les pongo Los conciertos de príncipe Mira como Se hundiden todos Y todo Mira como tocan los ajitos Y no las quieren hacer De pelear Dicen que la van a hacer Oye, oye Están mintiendo en público Busca los bidets Caramelo Y si alguno se separa Que nos reiremos de Por la historia Era un día TikTok Qué mal momento para Pero Un poco también Yo creo que jugar Con las expectativas De la gente Es Es válido ¿No? Es divertido Y la confusión Es tan buen Sentimiento Para proyectarlo Como cualquier otro ¿No? Y por eso también De hecho Hicimos salir con Buricol Que es algo extraño Que la gente Salí con algo inesperado De hecho Mi mujer suele Pasó un poco eso ¿No? Que la gente se desconcierta Cuando tú tienes Cuando vienes Con otra propuesta Y es una línea delgada Entre mantenerte fiel A lo que eres A tu esencia Y sin embargo Seguir tratando de innovar O tratar de seguir Haciendo cosas Que la gente Tenga opiniones Acerca de eso Claro Porque en aquella época Pasamos del martillo A las estrellas Aquí hace unos programas Se estuvo comentando Sobre el origen De la canción De las estrellas Se dice que es Parte escrita Para tu mamá No, esa se la hizo A una novia Que tenía yo Que era buenísima Una belleza Carolina A los que nos hicieron llorar Nos hicieron llorar Y que no Se la escribió a la mamá Y la pusimos Y era como Escúchala ahora Pensando en eso Tiene todo el sentido Pero bueno Es bonito Fíjate Cuando uno las explica Se pierde un poquito Esa magia No, no se pierde Porque lloramos Y porque todas las novias Ahora quieren una canción Es verdad Tiene todo un problema O sea, por ejemplo Verónica existe Claro, Verónica existe ¿A cuántas Verónicas Le jodiste la vida? No, Verónica existe Claro, además Es que la quiero mucho Y todavía Todas mis novias Las amo y las adoro Y todavía Nos hablamos en los cumpleaños Y nos llevamos muy bien Y Verónica además Es un hombre muy bonito Es un hombre muy musical Y yo siempre estoy como Buscando la música De las palabras Es algo que yo creo Que hace buenas canciones Buscar como Que las palabras Y la melodía Se parezcan ¿Qué obtienes después Que dedicas una canción A esa novia? O sea, ¿qué ocurre Físicamente En ese momento De escucha esto? Esa canción O sea, ¿qué sientes? Dices tú Ah, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué te da? Mi amor, escucha esto Depende de la canción Yo creo Si le gusta o no le gusta ¿De qué hablan? Y si yo puse los acordes también Porque tú le tienes que decir Oye, pero no es que yo solo Rubia Sol, Morena, Luna No le gustó Por ejemplo Por ejemplo Rubia Sol, Morena, Luna Es mi canción de Carioca Quiero que sepas Quiero que sepas Que es mi canción de Carioca Esa fue la que ganaste En entregrados, ¿no? Claro, que maso Es una canción Técnicamente exigente Imagina lo borracho Montado en una mesa En entregrados Fue increíble Ron Diplomático El corazón del ron ¿Cómo nos ha acompañado En este podcast? Mira, en su versión ¿Cómo se dice? Morena y su versión blanca En reserva exclusiva Usted, si está acá En los Estados Unidos Les recomendamos Que use la aplicación O la página de Drizzly.com ¿Por qué te van a dejar Tu botella de ron diplomático En la puerta de tu casa O de tu oficina? Porque si, a veces Estás en la oficina Y necesitas sobrellevar El trabajo Te la van a dejar allí Porque eso de andar Saliendo tomado No va El mejor ron de Venezuela Y al mundo El ron diplomático El corazón de ron Y ya les estábamos hablando De G&G Boutique Esta marca maravillosa Que personaliza Lo que tú quieras Tus chaquetas Tus camisas Zapatos Carteras Maletas Y zapatos específicamente Con una colección única Y exclusiva Para nos reiremos de esto Edición limitada Eso es una maravilla Aparte del mejor regalo Que pueden hacer No solamente es la pieza Sino tener algo único De colección Es G&G Boutique Es para ti Es para ti Banca amiga Con su servicio Apóyame Es la mejor manera De enviar a Venezuela Pues esa ayuda Lo que necesitas Pagar en dólares De una manera sencilla En tan solo 10 segundos Y además te voy a decir Porque le van a dar Tu tarjeta de débito Se puede ahorrar en dólares Se puede ahorrar en dólares ¿Y qué tipo de cuenta Puedes escoger? Puedes escoger cualquier tipo de cuenta La información en BancaMiga.com O síganlos en su cuenta En Instagram BancaMiga Y ustedes saben que Jan Marí tiene la mejor recomendación Para enviar a Venezuela Que es Pack Forward Si tienes que mandar Sobre todo congelados Comida Productos refrigerados Te van a llegar perfectamente A la puerta de tu local De tu bodegón De tu cocina De tu restaurante De tu casa Pack Forward Escríbele de parte De nos reiremos de esto La mejor agencia digital Es Whiplash Agency Que se encarga Enrique Zinkir De nuestra cuenta en Instagram Se encarga De manejar nuestra página Y aparte Todo lo que tú necesites Es un e-commerce ¿Te lo tienes? Ah, entonces Diseño nuevo Un dominio Es que yo no sé ni cómo Hacer una página web Pero para qué tienes que saber Eso no es tu trabajo tuyo Claro Whiplash Agency ¿Quién le va a pintar La cachita otra vez A Jan Marí va a que todo Chequecuche? Los King Painters Los King Painters Me van a Que llegaron los King's Painters King's Painters Me van a volver a pintar la casa Allen Comuníquense otra vez De King's Painters Su cuenta en Instagram Vean todos los trabajos Que hacen en exteriores En interiores Ellos no En el interior de la casa Eso, mosca Mosca No sé por el talco King's Painters Gente Que no se droga Lo disfrutamos muchísimo Todo Cogiéndose la mesa Mira, pero tú llegaste En cuál disco ¿Cuál es el primer disco Que grabas con los caramelos? En Flor de Fuego Flor de Fuego Que ahí había billete Acierto ¿Sabes que en Flor de Fuego Ya habían unos caramelos? Que todavía lo debemos Por cierto No vayas a creer Que vamos a sacar eso En un formato Yo tengo Ese disco Uno que se quedó en Caracas Pero formato Dividido Una cosa Una presentación Sin embargo Supongo que no es como No fue el más comercial O de la época O sea, no Con lo que venía anteriormente Sí, bueno Es un disco un poco más oscuro Yo creo también Porque Como te dije Depende de cómo te sientas En ese momento Todos tenemos diferentes Estapas en la vida Que estamos mejor O que no estamos tan bien También era un disco De como De búsqueda Pablo estaba llegando Entonces tenemos Como que Un acercamiento No estamos Un punto Un punto común Así no le gusta tanto Ese disco Pero me parece increíble Ese disco Yo creo que pasó Que fue el último Ese disco Ya no había disquera Ese fue digamos El primer disco independiente De alguna manera Que sacó la banda Y bueno Conocieron lo que era Una disquera Ya porque Porque sigo en mis estudios De caramelo Patica Cuentos para adultos Eso era con CBS Sí, eso lo hicimos Con CNR Que es de hecho Guillermo Zambrano Que estuvo en el concierto Que tenía mil años Que no lo veía Gran pana Que fue Director de La 92 Muchos años Tuvieron Rocadencia Él y Fernando Claro que De hecho Pero los primeros Que nos pusieron Harakiri era Cuando Rod Ben Pasó a ser Polygram Sí, Harakiri fue con Polygram Y luego llegaron Al latín Hicimos Latin World Hicimos Frisbee Y no, hicimos dos Hicimos Flor No, mis Mujerzuela Y Frisbee Exacto Que cuando Fíjate tú Que son cosas que Que son curiosas Porque mucha gente odió Mis Mujerzuela Cuando salió ¿No? Y fue un disco Con mucho éxito ¿No? Obviamente Digamos Eso es lo que dice Partimos ¿Cómo es que partimos? Un parte agua Un parte agua ¿Cuántos hits? ¿Cuántos sencillos Al sonora Acá en la radio? 6, 7 No sé Casi todo Pero el hecho Que lo que te iba a contar Es que cuando hicimos Frisbee Que yo lo amaba Y lo adoraba Y todavía es Mi segundo favorito Después de este Que acabamos de hacer Este La disquera lo odiaba Lo odiaba No lo quería sacar Porque era muy rockero ¿Entiendes? Mira Entonces uno trata de Me escondemos No rompas el estudio Por favor Aquí Espérate que tumbó las cositas Mira ahí está la gente Los patroncitos Están cantando canciones Del disco Flor de Fuego No de Frisbee Mira en Frisbee sale Nada más Sanitario O sea ahí pegaron Las notas o no El último polvo Surfer Girl La terraza Marico Puro palo Puro palo Que sí Es una cosa muy técnica Que quizás a la gente No le interesa tanto Pero tiene mucho que ver No tiene mucho que ver No y tiene que ver Sobre todo Ahora un poco Lo que pensamos De este disco Que porque este disco Puede ser mejor Que los demás No a nosotros A nosotros sentimos Que es el mejor disco Porque ahora Viendo un poco Retrospectiva Los tiempos Que siguen Cuando está listo El disco Siempre uno está Con mucha incertidumbre No oye ¿Por qué no cambié esto? ¿Por qué no hice esto De tal manera? Así era Al poco tiempo Dice Oye quizás hubiese Cantado esto aquello O este acorde Que metimos No sé Hay muchas dudas Después de grabar el disco Hemos incluso terminado Canciones en el estudio Cosa que no pasó En este disco Creo que la pandemia De alguna manera Ayudó a que A que se hiciera el disco Que siempre se quiso hacer Con el tiempo Que se quiere Creo que repetimos Algunas canciones Repetimos tres meses Después cuatro meses Después las volviste a cantar Pensamos que podía quedar mejor Con uno de SN7 Igualito que esto Con lo que también Es el mejor micrófono Agarrado con la mano Así en nuestro estudio Así que Que es de este tamaño Y yo creo que Una de las cosas Que uno aprende Cuando hace un disco caro Como Flor de Fuego Por ejemplo Es a Administrar los recursos Mejor ¿No? Yo creo que Que tener un Un presupuesto Ilimitado Tampoco es sano Para cualquier obra Que tú hagas ¿No? Porque yo creo que Esas limitaciones Hacen que también El disco vaya de algo O la película O lo que tú estés haciendo Vaya de algo ¿No? Y este disco No fue un disco Particularmente caro Por eso Porque supimos Digamos Donde Fuimos a grabar Es el desamor Y el pelabolismo Lo que hace Los mejores éxitos Yo creo que Todo tiene su Su medida ¿No? Y son cosas Que uno aprende Con los años También obviamente ¿No? Mira pero Al ser tan popular Obviamente Caramelos Empieza a tocar En lugares No tan rockeros ya O sea Ustedes ya pasaron O sea Te estoy llevando Sobre todo a ti A esa época Explota mi mujerzuela Vuelve frisbee Y están tocando En lugares con Guaco Y con Maracaibo 15 Y lugares que Obviamente El rock No es Como que Lo 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 más popular Que se yo Y ferias En cualquier Pueblo Venezolano Y me imagino Que ahí uno Agarra experiencia De todo tipo Bueno Yo creo que Uno se divierte Uno mucho Yo creo Y es como que De hecho fue algo Que nos pasó Cuando empecé A trabajar en mi mujerzuela Que tampoco La banda Odiaba las canciones Odiaba las estrellas Odiaba Verónica Decían Verónica Eso es como Victoria de Adity Y yo No te metas Con Victoria de Adity Que es un palo Que es un palo Entonces era como que Me dejó de importar Un poco Lo que iban a pensar Los de los demás bandas O si yo era Suficientemente Pongo Suficientemente Heavy Lo que quería Era hacer buenas canciones Y que sonaran bien Y canciones De las cuales yo Estuviese orgulloso Y yo creo que Ese es el secreto Hacer la música Que de la cual Tú estés orgulloso Que tú quieras Escuchar Siempre dar Lo mejor de ti Pero también Ser tu crítico Más duro Y yo creo que Todo parte por ahí Y lo demás Viene solo Después la gente Hablará cosas buenas O malas Pero Pero hablando Hablando de esa medición Del éxito Que ahora me dices Que lo percibes Por la parte digital La entrada económica Pero por ejemplo Antes era la radio O sea Tú sabías Qué tan bien Le estaba yendo un disco Por la cantidad De veces que sonaba Una canción O cuántos sencillos De ese disco La radio La radio terminaba Por pegar Por poner El famoso Record report Ahora que no existe Digamos La radio Como método De referencia Sino que cada quien Tiene O que no es el más fuerte Spotify Apple Podcast Cada quien escucha Su vaina Apple Podcast Apple Cada quien escucha Su contenido En su casa O en su Cómo Cómo sientes O sea Cómo Te pasa que Escuchas a alguien Escuchando tu canción En una fiesta O sea Cómo haces Para oír Tus propias canciones En el consumo De otro Bueno Yo por lo menos Trato de no Volverme loco Con eso Porque si no Así era Sito que llega Le ponen la canción ¿Sabes? A él no le gusta Pero él llega A un restaurante Entonces El musicalizador Pone una canción Pone Verónica Llegas al local Y cree que Cuando llegaba El príncipe El rap Eso responde A mi me pasa así Vamos a poner sanitario Que a siete Debe encantar Sonriendo Brutal Nunca lo habían hecho De hecho El otro día Estabas en el bar Del hotel Y el DJ Creo que dijo Bienvenido a Cier No No Un poquito Por favor Claro Porque me imagino Que si te la pones Y esperan Que hagas como algún Sí Mira Depende O sea No nos obsesionamos Con eso Yo creo que Hay que ser agradecidos Y lo somos Todos los días De poder hacer Lo que nos gusta De vivir haciendo Lo que nos gusta Entiendes Es increíble No todo el mundo Muy pocas personas Pueden vivir de la música Profesionalizarse en la música A lo largo de su vida Y mucho menos A lo largo De tantos discos De tanto tiempo Yo creo que eso Es suficiente Para nosotros Quizás hay personas Que se obsesionan Más con los números Yo trato A mí me vuelve loco Eso Yo no me pongo Ni siquiera A ver los comentarios En YouTube Porque ¿Dónde terminas? Yo tengo amigos Que son famosísimos Y se están googleando Todo el día Pero ¿Cómo vives? Dios mío Estás loco Y yo creo que quizás Que es algo generacional ¿Quién es a Cier? Te digo Mi nombre Vámonos Vámonos Así rompe el silencio Esto para promo Pero es muy arrecho Porque también con ustedes Explota Caramelo Sigue Caramelo Es como que no termina Y otro disco Entonces tú dices Bueno ya Flor de fuego Ya yo creo Y pum Sale el otro disco Y ahí aparece la casa Y la casa es otro Mega palazo O sea Tienes ese poder Cier Todavía somos peligrosos Y eso es brutal Eso es brutal De poder llegar Y Es una discusión Que he tenido Con mucha gente En cuanto a Eso es el éxito De una canción O sea Que lo pueda cantar Todo tipo de personas Y entonces tú dices No pero es que No sé Te caen en Como en un Pozo ahí En una redoma Solo porque no están Cantando O no están tocando Una vaina Que es la que tú quieres En un par de agua Pero que bueno Que hablen ¿No? Como dicen Tu odio me fortalece ¿No? Mira El tuyo no El tuyo no Yo los amo Este programa Ha sido súper Pro Caramelo Toda la vida Y tú lo sabes Yo sé que sí Yo sé que sí Absolutamente Y bueno Trabajamos muy duro También Somos muy serios En lo que hacemos Y somos muy apasionados Yo creo que es algo Que también recuperamos Con este disco Veníamos Como te digo Un sitio muy oscuro De un momento Que tú mismo Lo dijiste Que para nosotros Era hacer esto O dejar de hacer música Y no queríamos Hacer música Porque sabíamos Que podíamos Hacer algo Que también Valiese Un disco Que sonara Hoy Después de tantos años Haciendo música Y además Como productores Yo creo que Que es importante Que también Eso nos retó mucho ¿No? Mira Como coproductores Exacto No porque La producción La compartimos Con el El productor Argentino Nos grabamos en Argentina Digamos que comenzamos En Argentina Y como la pandemia Se atravesó Terminamos en Venezuela Terminando de escribir Todo ¿Cuál era el plan? No El plan se cumplió A cabalidad Y yo creo que El hecho de la pausa De la pandemia Incluso eso hizo Que tuviéramos más tiempo No teníamos que sacar Un single de una vez No teníamos que irnos A conciertos de una vez Y era el disco Que queríamos hacer Que no era un disco Como te dije De una banda Que ensaya O que yo digo Bueno estos son los acordes De las canciones Vamos a ensayar Y después ahora vamos a grabar Y todos Tum, tum, tum Grabamos el disco Y aquí está el disco No era la música Que queríamos hacer Que no era un disco De rock and roll Pero un disco De sala de composición Y bueno Y con nuestro estudio Que tenemos tantos Tantos equipos Y realmente Entonces es un poco eso Que se vuelva Un playground Y en el medio Siguieron haciendo cosas Sacaron el disco Este en vivo en París Que está brutal Ese disco en vivo en París Me parece brutal Los patrocitos dicen Allen en el bonus Saca tu guitarra Y demuéstrales a Cier Que puedes ser parte De Caramelos de Cianuro No puedo tocar En Caramelos de Cianuro Qué gracia Bueno tú sabes que yo soy Yo soy esa Esa Entrevistadora Que dice Ay hay una guitarra muchacho Pero yo pedí permiso Antes No pero más adelante Más adelante El bono La mente negociante Del Portu Claro Muy bien Ahora nos dicen cualquiera Que toquemos Ajá Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo Mira Ustedes Ustedes han sido Una banda también De muy pocas colaboraciones Creo que tienen como Un par nada más Les he contado Oscar de León es una Nada más y nada menos Pero de resto ¿Quién más ha grabado Con Caramelos? En el acústico El programa es un poco Esa también Uno lo dijo Que hicimos en el En este interin De los últimos dos discos Tocamos con Los Enanitos Verdes Ah verdad Los conocimos En un concierto En Puerto Rico Digamos el mismo que hicimos Hace dos semanas Pero dos años atrás Y teníamos el disco Acústico listo Pero de casualidad Que les dijimos Si querían colaborar En el disco Si querían hacer Una canción nueva Más bien fue una idea Del productor Hagamos una canción Juntos Para promocionar El concierto Ay pero como Haces una canción Con tanta distancia Entonces Les mostramos uno Los tracks del disco Acústico Les encantó Grabaron También Jorge Glenn Y Rangel Que también tocaron La versión En música venezolana Del mar Y Raquel Sofía Que es una increíble Cantante boricua Que ha hecho Tiene carrera solista Ahora pero fue corista De muchos artistas Latinoamericanos Grandes De Shakira Creo De Juanes Entonces yo creo Que ya empezamos A saborear ese Tomarle el sabor Al gusto De que mejores músicos Hacen mejor tus canciones ¿No? Pero era un asunto De ustedes Que eran muy celosos En el espacio No yo creo Que es una cuestión De O de oportunidad Que se dio O de resultados También Yo creo Que los pocos Que habíamos hecho Quizá no Habían salido Como nosotros pensamos Yo creo Que cada artista Es distinto Y no nos cerramos Esa puerta Tampoco Uno nunca dice No esto no lo voy a hacer Esto sí Pero es algo Que yo creo Que viene de cada artista Hay artistas Que son bandas De rock O bandas de pop Que el guitarra Bajo batería Que lo hacen muy bien Tipo Maroon 5 ¿Entiendes? Depende Yo creo que cada quien Tiene su momento Quizás en el futuro Es algo que también Aprendimos acá En Miami A trabajar con otras personas Pero Y fue un disco Muy colaborativo Primera vez Que lo compusimos De hecho Un poco Como un poco Más brainstorming Más que yo llegara Con las canciones listas Y es algo que aprendimos También acá En Miami Quien sabe Que haremos En el disco que viene Alguna invitación Que te hayan hecho Ticket Y que No gracias Yo no me veo Cantando contigo No lo puede decir Pero si se ha pasado Es lo que quiero saber Que te hayan invitado Sí, sí Pero también Yo creo que tiene que ver Con el feeling Y hay cosas Que uno las puede hacer Otras que no Y depende Pero es duro igual Rechazar Y que Es que no me veo haciéndolo Pero eres el indicado Yo soy muy fan No respondes el correo Uno aprende a decir Que no también Con el tiempo Con los años Uno se va volviendo más malo Están diciendo Así el lance Ustedes ya están En esos niveles Ya están haciendo Middles de canciones De hace rato No caben todas No caben De hecho Exacto Alguien les pregunté Sobre el concierto De Fillmore Y me dijeron que El guaro Que fue el concierto De Fillmore Y supongo que Por la hora El teatro es muy Muy estricto Muy estricto Y no pudieron hacer Como en coro No se extendió mucho El concierto Casi dos horas ¿Cuántas canciones Están tocando? Una hora Cincuenta minutos Treinta canciones Son cortas las canciones Tres, cuatro minutos Son dos horas De concierto Si son dos horas De concierto ¿Cuántos cambios De ropa? Disculpa Alex No adelante Es importante ¿Cuántos vestuarios Utilizan? Tuvimos cambios De ropa Por primera vez Y fue un exitazo Un exitazo Sobre todo En la gira anterior Usábamos los trajes De astronauta Salíamos de los trajes De astronauta Ah, yo me acuerdo Durábamos tres, cuatro Canciones con los trajes Que debe ser chévere Todo ese traje Cero calor Cero calor Sobre todo la audiencia femenina Fue un exitazo El cambio de vestuarios Mi pregunta fue oportuna Ese setlist de la gira Complicada Hay canciones Bueno ¿Qué canción no sale Del setlist? Martillo Verónica Las estrellas Nunca ha salido Esa sí Nunca ha dejado Sanitario Yo creo que hay siete u ocho Ahí que nunca Nunca ha sacado Ni de vaina Yo creo que Martillo De la más vieja Martillo y Despecho Claro Esas son las dos Que sobreviven Bestia, claro Claro Después Verónica Las estrellas Sí, la casa O sea, canciones Que la gente se va a quedar picada Tampoco hay que hacer Como Radiohead Que nos detoran Sí, sí, sí No entiendes Yo creo Siempre las disfrutamos Y Mira, está mandando La foto Esa la vimos En el hard rock de Uruguay Está eso En un video Están los trajes Del video De Esa canción se llama Esa es secreto Secreto Ahí está Esa está en el hard rock Que no la tocamos en vivo Por cierto De ese disco que están tocando Del 8 Tocamos El Instante Pasó Y tocamos Tú eres de esas Estamos tocando bastante El disco nuevo Yo creo que sí ¿A qué vamos a la otra? No, no me acuerdo Dejamos de tocar de ahí Ahí sale el A veces uno Tiene que sacrificar Y hay canciones De hecho Que nos gusta mucho tocarlas Pero quizás No son las más ¿Qué canción nunca se ha tocado en vivo? ¿Tienes ese registro? Baile rock Baile rock Baile rock Nunca la hemos tocado Nunca has tocado en vivo Los closers siempre son así como Fíjate ahorita está Kalashnikov Que cierra el disco Que tampoco No sé si algún día La vamos a tocar Pero que bola es esa canción Esa no la vio venir Déjame decirte Claro Kalashnikov no la vio venir nunca Yo escuché ese disco Controlio Yo bestia Porque ese me imagino Que también fue un lugar raro Para toda banda venezolana Que cierta audiencia decía Pero bueno No van a hablar De lo que está pasando Porque hasta cuándo La rumba Los culos Y el peo político Y tal No sé si Caramelo También le cayó esa presión De que tocaran alguna canción De protesta alguna vez Bueno Siempre nos pareció extraño Nosotros no somos De la época de protesta Pero banda como Sentimiento Como Desorden Hacían muchas canciones De protesta Y fueron las canciones Como que nosotros Con las cuales nosotros Crecíamos A los conceptos Que nosotros íbamos Y esto era un poco Retomando un poco Ese feeling De la música Con la cual nosotros crecimos Y de la música Que nosotros hacíamos también Cuando éramos más chamos A mí lo que me mueve Es una buena idea Eso es lo que nos mueve No sé por qué No la presión de ser Me pareció tan bonita La palabra Kalashnikov También lo mismo Que estábamos hablando De veros Kalashnikov La musicalidad De la palabra Dila, dila Kalashnikov Súper lindo Ella, bella Entonces eso es lo que Entonces pensé Dice Oye cómo sería un jingle ¿No? De un AK-47 Un poco pensando en eso La música de Clash La música de Sentimiento Claro Con mucho sarcasmo Y igual cerramos El disco con un hardcore Y la gente dice Que Caramelo es muy suave Muy flow O sea que De todas maneras Siempre van a decir algo Entonces Lo que nos mueve Es que nos guste a nosotros Que nos llame la atención Que nos divierta Y que Lo cual estemos orgullosos De eso también Repita con nosotros Ya qué coño ¿Sabes lo que tienen que decir Esa gente? Ya qué coño ¿Vale? Porque creo que hay otro disco Es que si Por ejemplo Al comienzo También es otro tema Bastante hardcore Que cierra ese disco De Frisbee Y creo que Lo estás usando Como medio a veces De que La última Bueno agarren ahí Estos sacos de cemento Bueno también También sentimos que Y es algo que A lo largo de la carrera Como el closer La última canción No es algo que tampoco Que sea brutalmente original De nuestra parte Es un poco que Como que sientes que Bueno que ya hiciste la tarea Y ahora puedes Jugar un poco Una canción más loca Un poco más progresiva Si quieres ¿No? Entonces como Como algo que Que se vaya Algo que diga Como adiós Amor Claro Adiós Amor Adiós Tratamos Tratamos de no Repetirnos Pero por supuesto Que hay motivos Con los cuales Uno siempre Revisa ¿No? Y son reiterativos Mira Video favorito Los que la verdad Es un número Hacierla ya medio Este medio imparcial Porque la dirigió ¿Cuántos días Ya ha dirigido? Como uno Tres Tres ¿Tres? Sí ¿No eres tú? Cuatro Bueno lo que pasa Es que me he ido Como involucrando Cada vez más En el Escalofrío Sí Escalofrío A Pavel me encanta Porque primero Lo vestí de cura Y el otro Lo vestí de policía Estoy pensando ahora De que no voy a disfrazar De enfermero No de enfermero Ya también nos vestimos Pero fue el de Miguel Ángel Alonso Que dirigió Abismo ¡Bombero! No sé de dónde Vino ese comentario Pavel aquí Tó manguera Qué fuerte De charcutero Ya sabe Vas a apagar fuego ¿Videos favoritos? Oye Qué buena pregunta El de la casa Me gusta mucho El de la casa El rock Y fue como Además Fue el primero Como que me involucré Realmente A pesar que está dirigido Nominalmente Por Miguel Ángel Alonso Maravilloso Miguel Ángel Como que le llegué Con una idea Y yo tengo una historia Y tengo una canción Y quiero que la historia Sea esta Y esta es la canción Y fue un día Y fue un día De grabación Muy bonito Con los chamos Entonces Ah bueno Los niños Siempre Además Fue los rock Entonces fue como Y bueno Fue muy exitoso Además La gente le gustó mucho Y fue como que Para mí fue como un momento En que me empecé A involucrar Cada vez más En hacer los videos Y llegar con una idea Cada vez más clara De lo que queríamos A los grupos Nos pasa A los artistas en general Que los videos Son muy caros Tienes que doblar Cuando lo estás haciendo Entonces Les tienes que dar La dirección A otra persona Entonces lo ves Un poquito Como una tarea Como algo que lo tienes Que cumplir Pero si lo ves Como un vehículo También para expresarte Y te diviertes Haciéndolos Yo creo que Que sale mejor Quizás no tan perfecto Pero con más alma ¿No? Un poco ¿Y el tuyo, Pavel? A mí me gusta mucho Abismo Yo no sé si Porque quizás Trabajamos tanto En esa canción Me encanta Me encanta mucho La canción Yo creo que fue Una de las primeras En que ya estábamos Más o menos dirigiendo Esa dinámica De trabajar nosotros En el estudio Recuerdo que Un 24 o un 31 de diciembre Estábamos haciendo La parte como El interludio La canción Y nos teníamos que ir Así era Ahí que hice la cena Ocho de la noche Entonces Tienes algo como Como De mucho trabajo Y mucho esfuerzo En una canción Que sentimos Que es muy nuestro Y el video Es muy bueno Por supuesto El video Tengo que manejar acá ¿Te manejas tú? ¿Cuánto se puede? Dos y media ¿Te manejas tú? Este aguanta Este es ruso Claro Aquí somos muy responsables Secreto me parece Un gran video Sí Divertidísimo Eso fue en Las salinas De Paraguay Exacto De la península De Paraguay Por ahí Por Adícora Con Sisterman Sí lo hicimos También llegamos Con una idea Bastante clara Y trabajamos Como colaborando mucho Y eso Es lo que nos ha resultado También uno trabaja Con directores Que a veces hacen 30 videos al año Entonces Para ellos Es como uno más Entonces todos A veces se parecen Un poquito Dios los bendiga Los quiero mucho No, tienen un estilo Un estilo que quieren Que se vea Y que se Como una firma Visual Y no te escuchas mucho No te para mucho O sea que más de 30 No vas a ser Así es Más de 30 No vayas a ser Ya llevas tres Ahora vamos para otro Ya viene otro Así que pendiente Pero es que Ahora estoy tratando De recordar Verónica fue como Un container Vienen tocando Como un container Verónica ¿Recuerda quién Lo dirigió ese? El de Antonio Claro ¿Cómo se llama el? No, ese claro Horacio Colga Horacio Colga Y el de las estrellas Que era como una historia Una piñata Una locura La canción merecía Un poquito más Y yo sé que En Martillo Bueno, el cuento es famoso De que Enrique Lazo Fue el director De El Martillo Una locura Que hay que buscar Una limusina Hay que buscar Una gente chiquita Para este video También digamos Que lo hicimos Como entre panas Pues digamos Que Enrique Fue como que Entre todos Lo hicimos Fue un día De divertirse Más que Claro Pero el de Canción Suave Si se notó más Coño Aquí hay un peo Aquí hay un peo Ya más estético El peo Las bragas naranjas Tu corte de pelo El peo de la cámara Como entre 60 Sí Ese lo codirigimos Lo codirigí yo Con ¿Ah sí? Daniel Cadavieco Con Daniel Cadavieco Que está haciendo todavía Cine y hace muchas cosas Por ahí Aquí en Miami Mira y aquí Estamos en el 2021 Con esta linda Muy bonita Manera de La gente revisar Contenidos de antes Letras de antes Canta la sonrisa Con la que ya te par Así él ya está esperando Con una sonrisa En la cara Lo comentaba En el episodio pasado Creo que fue Que medio se volvió Viral Una chica había comentado Como que amo Los amigos invisibles A caramelos en euros Pero a mí me parece Como que medio pavoso Que a los 40 y pico Sigan hablando De conquistar culos En la canción Entonces Porque se supone Que después de los 40 Ya no se conquista Exacto Tú ya deberías Estar hablando Celibato O la perdida Se me perdió tu número Pero no Tú Ustedes personalmente Revisando cosas Marico Que hicieron Que se yo A los 20 años Tú dices Coño Esto obviamente Ya no No sobrevive O a los 16 Que es peor Obviamente Hay canciones Que envejecen Mejor que otras No sé Definitivamente Pero yo creo Que no solamente Tiene que ver Con el cambio de valores Sino con eso Sino con lo que tienes En la cabeza Cuando tienes 16 años Porque cambias Creces Tu cerebro se modifica Tienes 16 años Experiencias de vida Son distintas Pero no hay ninguna Censurable realmente Que ya no pudiésemos Cantar ahora Bueno Algunas envejecen Mejores que otras A ver A ver A ver No vamos a dar No vamos a dar No vamos a dar Ese clip Que no voy a avisar Cual es Averigüen ustedes No pero por ejemplo La misma canción Suave es una canción Obviamente Muy ruda A la hora De escucharla Porque bueno Hay rencor Hay una Uno se expresa De una manera Pero es lo que tú dices Hay toxicidad La palabra toxicidad Una palabra relativamente nueva Claro Bueno con esa connotación Exacto Mira vamos No sé Estamos contentos Uno siempre está orgulloso Y defiende su obra Pero entiendo Que los tiempos cambian Y que hay nuevos valores Pues también Yo creo que Como te digo Uno puede adaptarse Y seguir siendo tú mismo Total Creo que entender Además que el mundo Cambia Y tratar de Abrirse a la posibilidad De uno cambiar con él Es mucho más saludable Que No No me voy a fallecer Ya como yo pensaba Las nuevas generaciones Están equivocadas No y no todas las mujeres Pueden estar equivocadas Tampoco Caramba Fuerte declaración No no pero mira Está muy bien Está muy bien La mayoría Bueno Tratamos de aprender De nuestras parejas De nuestras familias De nuestras hermanas También yo creo De hecho Mi hermana Yolanda Que escribió mucho En este disco Yo creo que le dio También un poquito Ese Ese Aire Ese Lado femenino Que es importante Con los cuales Todos nos conectamos Y hay frases Que son maravillosas En este disco nuevo Que son de mi hermana Que yo digo Nunca se me hubiera ocurrido Porque son muy femeninas Yo había escrito con ella antes Siempre me pasa Que le doy como Todo lo que estoy haciendo Y ella como que me corrige O me Me sugiere cosas Y esta fue la primera vez Con Yolanda Y con Fran Que hicimos como un team De composición Y dejamos que las ideas Fluyeran Fran es el otro guitarrista Si Fran Monasterio Que tiene mucho tiempo Tocando con nosotros Si ya está Claro Entonces digamos que Le dejamos que las ideas Fluyeran De una manera mucho más Mucho más espontánea De hecho comenzamos Escribiendo canciones Para otros artistas Bueno Cuéntanos más Retomando un poco Lo de la La culminación Cuando terminamos El disco 8 Me acuerdo que llegamos Al estudio Y bueno Estábamos Faltos de ideas Después yo creo que Que nos quemamos Ese disco Fue muy Fue un poco Te exprimes grabas Nos exprimimos mucho Y decimos Bueno Vamos a tomarnos un tiempo Cada quien Hagan vida Y busquen inspiración Y recuerdo que Dijimos Bueno Vamos a escribir Para otros artistas A lo mejor Algo sacamos Y empezamos a hacer Yo creo que En la computadora Tengo al menos 20 canciones Que hicimos Y de esas 20 Un par Al menos Una fe Buricod Comenzamos a escribir Y bueno Se le escribió El coro de Buricod Pensando que una mujer Lo podía cantar Pensando esto Lo va a cantar Una chica Y me pareció Tan bueno Ese coro Y yo decía Cómo le vamos a dar Eso a otra persona Entonces yo le dije No le dije nada Yo así era así Me acuerdo esa noche Haciendo un track Así guitarra Oye Un piano distorsionado Cómo puede ser Tipo Men at work Esto Lo otro Police Así era Monta la voz aquí Y me dijo Coña Se queda ¿Verdad? Y escalofrío también Pues somos menos lo mismo De hecho Alguien la grabó Un amigo nuestro La grabó Y todo Porque se la hemos dado Pero no la sacó Y la Sí Pero nos pasaba eso Bueno De hecho Buricod Me parece que era Mucho más interesante Que el Buricod Fuera un hombre Y que la mujer fuera Sobre todo con lo que Estábamos hablando De estos tiempos Donde las mujeres Amas bajo sus propios términos Empoderada Divina Bendecida Es una canción Que realmente Es muy superficial Entonces como que Adquirió un poquito Esa connotación Pero fracasamos Como Compositores De otros Nos las quedábamos Todas para nosotros Pero la excusa De vamos a escribir Para otros Funcionó para hacer algo Increíble De verdad que sí Increíble Brutal Mire muchachos Nosotros estamos viendo Aquí los 200 likes Están cayéndose A preguntas Quieren preguntas Vamos a hacer una cosa Vamos a ir en el bonus Vamos a seguir con los caramelos Y vamos a contestar Las preguntas que ustedes Tienen por ahí Así que atentos Nosotros gracias a ustedes Por conectarse Mientras tanto Control Están todas las plataformas Para que escuchen Actualmente Bueno El más reciente Sencillo Es Escalofrío El video está en YouTube Siguen fechas Entonces Esta gira Esto sale mañana martes Así que El próximo funcione El próximo Mañana jueves Ah mañana jueves Exacto Tocamos el viernes en Atlanta O sea mañana Mañana en Atlanta Sí Y tocamos la semana que viene En Caracas En Caracas Y luego ¿Qué demás tenemos? Bueno Noviembre Espechas en noviembre Acá pero no están confirmados todavía Que podamos Que podamos En Nueva York Esto que te conté Vuelven para Miami Este año no sabemos Puede ser también Hay una propuesta por ahí Para un festival Que están Para lo que nos fuimos Ojalá volvamos pronto Uno pequeño Para los panas Ojalá Ojalá volvamos pronto Y seguramente Como te dije Como estaba diciendo Pablo en Nueva York Vamos a estar en Santo Domingo También Que es una fecha Que se tuvo que Que posponer ahora también Porque todavía La pandemia Digamos está Está fuerte por allá Entonces bueno Poco a poco ¿Cuándo sale control En acetatox? El mes que viene Esperemos que el mes que viene Tenemos que traer uno Octubre Posiblemente octubre Amo que las bandas venezolanas Estén haciendo eso O sea ahorita Raguayana sacó Su acetato ¿Quién más? Adson sacó Lufresco Sacó también acetato Esto está brutal Porque yo soy De esa generación Y creo que hay toda una generación Que está volviendo A tener el asunto físico De tener algo Y te obliga un poco A ver el disco entero ¿No? En esta época de single La experiencia En esta época de single Que todo el mundo saca Una canción Yo creo que nuestro mensaje Tiene Dura 40 minutos Lo hicimos porque Nos vemos muy bien En la portada Vamos a ser honestos Y es más grande Vamos a ser honestos Más grande Mejor Es mejor Bigger is better I know I know Ya seguimos en el bono Con ustedes muchachos Esta fue una producción De Conector Media House De Conector Media House